La batalla de Al-Qadisiyah fue una batalla decisiva entre los árabes musulmanes y el ejército del estado Sasánida en la época de la conquista árabe de Irán. En el año 633, los árabes iniciaron la guerra con Persia invadiendo Irak. Durante los dos años siguientes, estos lograron infligir una serie de derrotas a los persas en las batallas de Ulaiz y Buhayb, sufriendo solo una derrota en la batalla del Puentes a orillas del Éufrates a finales del año 634. Para los persas, resultó evidente que no se podía subestimar la amenaza árabe. El comandante Iraí Rustan, que era el dueño de facto de la situación en Tesifonte bajo el gobernante menor del estado, Yazderek III, ordenó la reunión de milicias de todas las regiones de Persia. Tomó un año, pero el ejército dirigido por Rustan se trasladó a la zona árabe de operaciones y finalmente acampó en Cadizia. Durante dos meses, ninguno de los ejércitos se atrevió a iniciar la batalla. Rustan aparentemente esperaba pagar a los árabes y solo cuando se dio cuenta de la imposibilidad de esto, comenzó la batalla. La batalla en sí fue muy feroz y duró cuatro días. En el primer día, el ejército persa, tras cruzar el canal de Attic, se estableció en su orilla occidental mediante la siguiente formación de batalla. En el centro estaba el propio comandante Rustan. Ormuzan comandaba el flanco derecho. Entre él y el centro se encontraba un destacamento de avanzada liderado por Jalinos, y entre el flanco izquierdo y el centro estaba el destacamento de Perossan. Los iraníes también tenían mercenarios, muchos de los cuales estaban encadenados para que no pudieran retirarse. Además, según el informe de Tabari, los iraníes tenían 18 elefantes en el centro, 8 en un flanco y 7 en el otro. La formación de batalla árabe era similar a la persa, centro, a la derecha e izquierda. El comandante de los árabes, Saib Ibn Abu Huakas, por enfermedad u otro motivo, confió el mando general a Khalid Ibn Urfuta, el cual se encontraba localizado en el centro. Esto, a pesar del descontento de algunos militares, pero es innegable que el propio Saib controlaba y comandaba el ejército a través de mensajeros. Los árabes, después de realizar tres veces la exclamación de Allah es grande, avanzaron. La batalla comenzó con duelos que precedieron al inicio de una confrontación a gran escala. En el primer duelo, el noble persa Hormuz del clan Sasanida fue derrotado y capturado. Los persas trajeron elefantes a la batalla y arqueros en las torres. El ataque de los elefantes tuvo tanto éxito que los árabes necesitaron refuerzos para poder mantener controlada la situación. Los elefantes fueron seguidos por destacamentos de caballería iraní, liderados por los líderes militares Badham, Yadouyeh y Halinos. En ese momento, la tribu Assad necesitaba ayuda. La caballería árabe se retiró, presa del pánico ante los elefantes, bajo una lluvia de flechas lanzadas por los arqueros desde las torres. Y aunque la infantería árabe todavía resistió, la amenaza de derrota se cernía sobre su ejército. El comandante árabe Said llevó a la batalla a las fuerzas principales, incluidos los tamimitas. Los elefantes de guerra persa, que avanzaron con éxito, se dejaron llevar y se encontraron en medio del ejército árabe. Estos, entre los que se distinguían especialmente los tamimitas, lucharon valientemente contra los elefantes en una tenaz batalla, tratando de golpear a los animales en los ojos o en la trompa con lanzas y flechas. Además, algunos árabes cortaron las chinchas que sujetaban las torres en los lomos de los elefantes, mientras que otros lanzaron flechas con éxito a los arqueros iraníes en dichas torres. Y aunque los árabes sufrieron grandes pérdidas, el ataque del enemigo fue repelido y los iraníes comenzaron a retirarse. La batalla continuó hasta el anochecer. Luego, las tropas regresaron a sus posiciones originales. Durante la mañana del segundo día de la batalla, llegó a los árabes la vanguardia de un destacamento que acudió en su ayuda desde Siria. La batalla se reanudó hacia el mediodía. En los combates, el éxito acompañó a los árabes. Los iraníes perdieron importantes líderes, entre los cuales estaba el hermano del comandante Rustan y el comandante militar Perosan. Ese día, estos no pudieron usar su fuerza de ataque de los elefantes, ya que muchas torres habían sido cortadas y rotas el día anterior. Los árabes tomaron la iniciativa, equiparon a los camellos, protegiéndolos con armadura y cota de malla, les colocaron arqueros y atacaron a la caballería iraní. En ese momento, la caballería iraní estaba horrorizada al ver y oler animales inusuales. Los árabes atacaron con éxito el centro del ejército persa. Sin embargo, la resistencia de la infantería iraní no permitió a los árabes aprovechar su éxito. Los persas sufrieron grandes pérdidas. Hay que añadir que durante el día, soldados de un destacamento procedente de Siria se acercaron a los árabes. Al caer la noche, la batalla se detuvo. Según Tabari, ese día murieron entre 2.000 y 2.500 musulmanes y 10.000 infieles. Al tercer día, los árabes utilizaron un truco. La vanguardia del destacamento de Siria, que había llegado el día anterior, partió en secreto al amparo de la noche y regresó en la mañana como si se tratara de otro gran destacamento. Los persas titubearon y los musulmanes agradecieron a Allah y se lanzaron al ataque. Posteriormente, comenzó la batalla en todos los frentes. Los iraníes pudieron volver a utilizar elefantes de guerra ese día. Cada elefante estaba custodiado por soldados de a pie y a caballo, que se suponía que debían evitar que los árabes cortaran las chinchas de los elefantes y golpearan la trompa y los ojos de los animales. Según Tabari, a partir de tal cuidado, los elefantes se volvieron mansos y su ardor de lucha disminuyó, lo que dio a los árabes la oportunidad de golpear a los ojos y la trompa de los dos elefantes principales, los cuales se volvieron sobre sus propias tropas y se llevaron consigo el resto de los animales, provocando el desorden en las filas persas. Pero los árabes tampoco lograron utilizar con éxito sus camellos de guerra. Muchos de estos animales resultaron heridos y asesinados. Por la tarde, llegaron refuerzos de tesifonte a los persas, y 700 guerreros liderados por Hachín se acercaron a apoyar a los árabes. Este destacamento se acercó principalmente al campo de batalla en grupos de 70 guerreros, estirándose desafiantemente para crear la apariencia de tropas que llegaban constantemente. Hubo una batalla feroz. Ambos bandos sufrieron grandes pérdidas y al anochecer, la batalla tenía el aspecto de una lucha cuerpo a cuerpo en todos los frentes. Por la noche, Rustan cambió de táctica. En lugar de luchar en destacamentos, utilizó una formación lineal defensiva, construyendo 13 líneas continuas una tras otra, cuyos flancos se curvaban circularmente. Said también reagrupó su ejército, alineándose en tres líneas. La primera estaba ocupada por jinetes, la segunda por soldados de infantería con espadas y lanzas, y la tercera por arqueros. Los árabes atacaron furiosamente sin esperar la señal. La batalla continuaría hasta la noche sin un desenlace claro. Al cuarto día, por la mañana, los árabes atacaron el centro del ejército persa. Los oponentes lucharon, agotando sus últimas fuerzas, y durante mucho tiempo, no estuvo claro quién ganaría. Y aún así, cuando el sol salió más alto, sopló un viento huracanado del oeste, que llevó nubes de arena negra y polvo a los rostros iraníes. Los árabes decidieron que era Alá, quien los estaba ayudando, e intensificaron su ataque. El viento dispersó el cuartel general de Rustan, y arrojó el docel sobre el trono al canal de Atik. Y los árabes, en otro ataque, lograron derrotar al centro del ejército persa. Aunque los flancos persas mantuvieron su formación de batalla, el trabajo estaba hecho. Un destacamento de árabes irrumpió en el cuartel general persa, y Rustan murió en batalla. El estandarte imperial de los asánidas fue capturado por los árabes. El ejército persa quedó consternado por la muerte de su comandante, y sumido en la confusión, comenzó a retirarse. Halinos, tomando el mando, ordenó al ejército cruzar al otro lado de Atik. Muchos persas fueron asesinados por los árabes, y muchos otros se ahogaron en el río. Todos los mercenarios persas que estaban encadenados y no podían salir fueron asesinados por los árabes. También se conoce que quedaron más de 300 persas liderados por 7 u 8 jefes militares, los cuales decidieron morir con honores en el campo de batalla. Fueron atacados por un destacamento de 10.000 árabes, y la mitad de los valientes murieron, mientras que otros se vieron obligados a retirarse. Halinos fue alcanzado en el camino a Nayaf por otro destacamento árabe y asesinado. Ese día, 6.000 árabes y 10.000 persas murieron en el campo de batalla, sin contar los que asagaron en el canal de Atik, y así terminaría esta batalla. A pesar de las gravísimas pérdidas sufridas por los árabes, estos ganaron. Al mismo tiempo, el ejército persa más poderoso fue derrotado y esencialmente dejó de existir. El destino del estado Sassánida estaría sellado en los años siguientes. Y hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado y suscríbanse para más contenido. Hasta la próxima.